Música Bueno, le puse a encontrar al amigo ese bonito. Hay cosa que les digo que no, pero lo tuve que decepcionar porque ya le dije que era casada y que tenía hijos. Y ya. bueno ya mostré el lugar para tomar café gente bonita y voy a tomarme un café aquí siento por los corazones rotos pero creo que eso es lo que es ahorita no ando en modo de andar aquí con un hombre y nada por el estilo ando muy bien sola aparte tengo comprimiento pero bueno vamos a tomar un café aquí y a sentarnos por allá o por allá no sé a ver dónde hay una silla un ratito y ya me hubieran los tacos más tarde y si amigos esto es lo que acaba de decir Nana India dice que ella volvió a ver a encontrarse con ese amigo que lo tuvo que decepcionar porque le dijo que era una mujer casada y que tenía hijos y que pues anda dejando corazones rotos pero lo que es, es lo que es que ella anda muy bien sola y además tiene compromiso eso es lo que acaba de decir pero mírenle ustedes a la cara o sea ella se siente como halagada esta es la cara la cara de una mujer halagada creen ustedes amigos míos que un hombre se le hubiera acercado a ella si anduviera con el hijab no porque aún en México a una mujer con hijab otro hombre no se le acerca porque ya hasta el hombre mexicano sabe tener respeto por una mujer que es de esa cultura que es de esa creencia sí amigos míos eso es lo que está pasando ahorita en el canal de Nana India Vox esta nueva personalidad de Nana no sé si sea nueva es más no sé si esta es nada más otra pasada de las miles que hemos mirado ya pero en esta faceta en esta nueva pasada de la Nana es que ella se siente joven se siente renovada es como una mariposa ¿no? estamos viendo la metamorfosis de Nana una nueva Nana una Nana que se siente femenina y que se siente muy bonita y que tiene que pues enseñarnos lo que se ha comprado la ropa que está usando lo que le está pasando en la calle que los hombres todavía la halagan que todo eso amigos míos si lo ponen en contexto no es nada malo es una mujer que está volviendo a sentirse femenina es una no sé yo si no fuera el hecho de que todo lo está haciendo por las cámaras o sea que lo está haciendo frente a una cámara pues ni se lo tomaríamos a mal porque nadie nadie lo sabría ¿no? al fin y al cabo pues ella ha estado reprimida como dice por ocho años o diez no sé cuántos años tendrá en India pero entonces ahora se siente una mujer libre y joven entonces todo eso sería muy normal lo que no es tan normal amigos míos es su actitud hacia sus hijos porque aún a la distancia que ya tiene dos meses desde que dejó a esos hijos la actitud de ella no es de una madre que está sufriendo por tener que hacer contenido por tener que trabajar seamos honestos porque Ana está trabajando Nana está trabajando entonces ella tuvo que digamos supongamos vamos a darle el beneficio de la duda y que todo esto es nada más por contenido y es nada más por trabajo y Nana trabaja para YouTube ella trabaja para hacer contenido porque ella ya nos ha dicho ella no sabe hacer otra cosa ella no está preparada para hacer nada más entonces si lo vemos así amigos no es tan tan malo no es tan feo ¿no? está haciendo contenido se vino a México para hacer contenido no está mal si fuera honesta si dijera la verdad pero esa no es Nana no es de decir la verdad y Nana no es de ser una mujer honesta yo se los he dicho desde desde los dos años que ustedes tienen pidiéndome que haga reacciones de Nana yo se los he dicho desde entonces Nana no es una mujer honesta entonces yo solamente estoy comentando pues a lo que estoy mirando ok a lo que estoy mirando estoy mirando una mujer que se siente renacida rejuvenecida y a todo lo que conlleva de ser una mujer soltera porque el marido lo tiene en nombre pero aquí en México no lo es no tiene tres hijos en nombre porque ni en su ni en su actuar o sea ni en su comportamiento ni en su actitud nos hace a nosotros como audiencia pensar que ella de verdad tiene tres hijos la vemos muy quitada de la pena la vemos como si nada en el momento que ella nos está tiene la la oportunidad de decir ay estoy estoy hablando con mis hijos y ya tenía días de no hablar con ellos y discúlpenme ahora me tocó que me cacharon de casualidad que estaba hablando con mis hijos bueno ya estoy lista o en bubblegum ya estoy lista gente bonita ya ahora sí nada más estoy esperando que mi papá termine pues de organizarse porque él me va a dejar en el tren y ya de ahí me voy a ir y estoy hablando con mis hijos ahorita estamos platicando es la hora que hablo con ellos y badus así que bueno vamos a ver qué tal nos va el día de hoy a ver qué exploramos a ver qué vemos y a ver qué gastamos si no se crea bueno si no sé bueno ya veremos pero sabemos que en youtube no hay casualidades todo está muy bien editado el en el momento en que ella está hablando con su hijo y luego voltea la cámara para hablar con nosotros entonces ni está poniendo atención al hijo que lo tiene allí en el teléfono y podemos escuchar su vocecita a través del teléfono ni a la mamá que me me imagino le está preparando el desayuno porque ella está muy sentadita ahí esperando que le sirvan o esperando algo ni siquiera el hermano que entra y sale no ella tiene los ojos o sea algo raro muy raro que tiene los ojos en todas partes pero la atención en ninguna de esas partes ok no se está dirigiendo a nosotros directamente porque está hablando con su hijo pero también nos está mirando a nosotros y también está mirando a la mamá o a la persona que está en la cocina o sea es demasiado para poder entender amigos entonces desde que está en México estoy tratando de entenderla porque siento que cuando ustedes me pidieron que haga reacciones de nana y que yo no hablo de nana porque es mi sobrina que yo no hablo de nana porque es es mi favorita de yo que me rehuso de hablar de nana y que nana y que nana y me tienen jodiendo dos años pidiéndome que hable de esta mujer les dije al principio yo no puedo engancharme con este canal ya traté de mirarlo miré dos videos de cuando estaban en India no puedo porque no le agarro el hilo porque para mí nana miente sin necesidad o sea no hay tanta necesidad de mentir tanto tantos negocios tantos digamos tantas inversiones es era demasiado aún para mí que estoy acostumbrada a mirar falsedad tras falsedad en este en este ambiente de reacciones que hago entonces cuando yo les estoy diciendo que en cada video yo salgo más confundida yo creo que esa es la intención esa es la intención de nana como creadora crear una confusión en nosotros crear un enigma porque para mí nana es un enigma porque las actitudes bipolares que tiene estoy diciendo actitud amigos no estoy diagnosticando no estoy diciendo que nana es bipolar pero las actitudes si hay mucho de esa bipolaridad en su actitud que en un video sale derrotada deprimida con una como una mujer que lo ha perdido todo no y que entendamos porque ella se siente así después en otro en vivo pues nos sale con que pues la terapia le está ayudando ya siente más esperanza que siente que no se ha perdido todo que ella va a seguir luchando porque si hay cosas por las que tienen que luchar entonces en ese video la vemos con más esperanza no con una luz después al siguiente video nos sale con que ni la religión es verdad porque el emblema de esa religión la está atando y ese es el hijab y lo primero que tienen que perder para una un verdadero cambio pues es esa atadura que trae en el en el pelo que la está cohibiendo y entonces nos quedamos como ok 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 que pasó que fue lo que dijiste anteriormente que no dijiste anteriormente que tú estabas muy bien definida y que tú eras una musulmana de verdad y nos hiciste creer que esa religión era la tuya que no 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 había un hombre que te la impusiera que fuiste tú que buscó esa salida por esa religión por la paz que te traía porque tú te crees una musulmana de verdad entonces nos dejas confundidos después nos sales con un video donde pues te sientes juvenil te halaga que un hombre te haya dicho o sea que te haya tirado los perros y y tú te sentiste halagada porque es normal ella está sola ella en en México ahorita no se siente ni casada ni con hijos ok entonces hay momentos en que dice ah caray no tengo que emocionarme tanto porque si tengo hijos y porque si estoy casada entonces eso es lo que a mí me tiene confundida y porque no puedo creer yo en nada de lo que dice nana por eso por tantos altos y bajos porque desde que empecé a ver yo este canal he notado eso de que ustedes no pueden creer nada nada de lo que nana haya dicho ni los negocios ni la armonía del matrimonio ni el amor infinito que se tiene con ese hombre tampoco podemos creer el maltrato tampoco creemos ya no o sea nos ha dejado en duda en todo entonces lo que sí es una realidad es una verdad porque lo vemos porque hemos visto a esos hijos esa es la única verdad que yo he visto en este canal hasta ahorita y esa y esa es la única verdad que nana no puede ocultar no puede ocultar y todo lo que haga todo lo que diga va a ir referente a eso lo lo positivo que haga va a estar conectado a que tiene tres hijos la mala decisión que lleve va conectado a estos tres hijos y por eso es que nosotros nos nos cuesta y cuando vienen los comentarios aquí de que todos los comentarios que le están dando a nana es por por eso mismo porque una mujer puede entender que dejes a un hombre que no te respeta que dejes a un a un hombre que te trata mal y si tienes un apoyo de la familia pues mucho mejor nadie le va a criticar eso toda madre toda mujer es más hasta los hombres hasta los hombres van a criticar el hecho de que una madre abandone a sus hijos y que no tenga remordimiento y eso es lo que no miramos en la actitud de nana de esta mariposa eso es lo que quería decirles en este video aquí nos vemos para la siguiente bye